Conociendo al artista Estamos listos en esta oportunidad para poder hablar del rey de la música latina así considerado no solo en Brasil, sino en todos los lugares donde se conoce a nivel mundial este artista que realmente fue uno de los grandes iconos de la música que fue uno de los primeros y únicos artistas del estar considerado además en la época donde él, que era en la época del 89 si no me equivoco entre los premios de los Grammy latinos, de hacer un MTV acústico, de poder presentarse en programas musicales donde los latinos todavía no tenían ningún tipo de ingreso y más todavía, como te digo, en aquella época cuando él arrancaba él rompió todos los esquemas con el estilo de música que hacía, con esta voz, con este romanticismo y fue considerado así, el rey de la música latina y a pesar del tiempo sigue escuchando las canciones de él y te siguen gustando y a nuevas generaciones también ¿no? eso es lo bueno eso es realmente lo que hace un artista de verdad ¿verdad? ¿verdad verdad? y nosotros estamos hablando de él porque será... él será premiado en Las Vegas por los Grammy latinos ¿no es cierto? por todo ese recorrido y esa profesionalidad que ha tenido ese señor en el transcurso, en el pasar de los años como persona de... ¿qué tal? ¿bárbaro o no? oye y a pesar de que si bien no todos, nosotros hablamos de todos los éxitos porque realmente ha tenido una gran trayectoria no todo en lo que intentó incursionar tu éxito ¿intentó hacer un disco de Bossa Nova? ¿no le fue bien? no, para nada ¿así bien? para nada, para nada, murió ahí vamos a ver la primera parte con hacer un poco acerca de su canción Roberto Carlos nació el 19 de abril de 1941 en Gachohiro de Itatemirim en el estado de Espíritu Santo Roberto es hijo de un modesto relojero y una costurera, católico ferviente marcado por un accidente ferroviario en su infancia en el que perdió la pierna derecha cuando tenía 6 años en las fiestas del patrón de su pueblo fue atropellado por una locomotora de vapor tuvieron que amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla y desde entonces utiliza una prótesis trabajó de funcionario del Ministerio de Hacienda antes de triunfar como cantante en 1957 formó el grupo Os Punix junto a Tim Maía y Erasmo Carlos y participaron en el programa Clip de Rock fue descubierto en 1958 por el compositor y periodista Carlos Imperial su primera grabación como solista fue en 1959 para Polidor el disco resultó un fracaso firmó con Columbia y en 1960 nuevamente con composiciones de Carlos Imperial aparece su inconfundible voz trascendió las fronteras en 1963 salió Splish Splash y en 1964 ganó gran fama conduciendo junto a Erasmo y Mandarela el programa televisivo Joven Guarda título también de un LP que grabó en 1965 quiero ser tu canción desde el principio al fin quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín ser el jabón que te suavice el baño que te baña la toalla que deslices por tu piel de la hora bien es ese tipo de música que puede llegar con alguien a tu casa y mientras conversas puede estar sumado de fondo ¿no? que te... ala del romántico no, pero digo ¿no? es buenísimo porque no vas a llegar y... aunque le pongas bajito el serucho es el serucho esta música está buena y es lo que hablamos ahora fuera de cámara realmente este hombre es espectacular vos lo pones y este es la foto de su música más de 55 años de la victoria hermano es un artista de primer dinero oye y esto que vos decía precisamente el tema del romanticismo y todo es... ese timbre que tenía en su ojo ese romanticismo que él tenía al momento de cantar fue lo que él lo catapultó cuando empezó ya con el estilo pop porque al inicio no sé, en la producción creo hablaba también al inicio él creó un movimiento que era inspirado en la música de los Beatles ¿ah sí? se deshizo el movimiento y él ya quedó como el rey incluso se lo consideraba como el Elvis Presley de Brasil en esa época y luego fue el único artista bueno, el primero en poder ser premiado y obtener el primer lugar en Sanremo en Italia en uno de los premios de Sanremo ni Luis Miguel que intentó décadas después ni José Feliciano pudieron lograr el lugar que este hombre ha conseguido ustedes que... cuatro premios Grammy impresionantes y aparte hay que aprovechar y mandar saludos a Wendy Campos porque ella fue al primer concierto de Roberto Carlos y dice que saludos para Wendy Campos y dice que el profe no ah, el profe, no ¿no era? ¿eh? no, él estaba en el concierto de... de Cagnoto saludos profe aparte es otro guitarrista cantaban igual pero no era lo mejor Cagnoto oye pero ¿sabes qué? yo lo miro yo lo miro a este hombre y yo te decía no, no, no como que... te inspira cariño sí y a mí me da tristeza nobleza no, a mí me da tristeza de verdad yo no sé si será tan real pero el estado de depresión en el que él entró cuando fallece su esposa y además que luego de las noticias que se van a conocer como que decían pobrecito mujer que está con él fallece, digamos triste la historia de él y que pasará digamos con sus esposas y hablaban de un estado de depresión en el que él había entrado y que él desapareció de los escenarios desapareció el mundo de la música por muchos años luego de luego de que mueren es cierto su primera esposa su segunda esposa no recuerdo bien pero y más todavía ponen la canción y el tema no es cierto que evoca precisamente esta época entonces a mí como que me da esta tristeza él transmite romanticismo ¿no? sí puede ser con sus ojos su vida la verdad que es un artista de primer nivel y todas las generaciones que lo vayan a escuchar seguro que lo van a poner ahí yo creo que para encontrar una chica por ejemplo que llegas a casa y llegas con la amiga con la chica y es como que ¿qué es un artista? 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 adivina el dónde ¿dónde? sufrí un accidente cuando tenía seis añitos y desde esa época utiliza una propuesta ¿qué es un artista? ¿de qué? ¿quién es un artista? ya, ya, ya ¿quién es la información? solo acá era bueno Roberto Carlos mantuvo relaciones con María Lucila Torres con la que tuvo a su primer hijo Rafael que no reconoció por entonces en 1991 una demanda le obligó a darle su apellido poco después María murió de cáncer se casó en 1968 con Cleonice Rossi Martinelli a la que conoció a la que conoció siendo asistente social ella ya tenía una hija en el matrimonio tuvieron otros dos Roberto y Luciana tras 12 años de convivencia se separaron Cleonice falleció de una enfermedad cancerígena después estuvo casado con la actriz Miriam Ríos desde 1980 hasta 1989 en 1996 contrajo matrimonio con la pedagoga María Rita Simoes que también falleció de cáncer en 1999 reapareció en noviembre del 2000 en el estadio Giraldao de Recife con el espectáculo Amor sin fin dedicado a la memoria de su esposa en el 2000 recibió el premio de Sony Music en Nueva York por sus 100 millones de discos vendidos el cuatro veces ganador del Grammy Latino y del Grammy conocido como El Rey fue elegido por sus importantes logros artísticos y aportaciones sociales a la música y a la cultura latina hablar de Brasil es hablar de Roberto Carlos su inmenso talento pasión y dedicación a su arte lo han convertido en una de las más grandes voces y en uno de los más grandes compositores de la música latina con una trayectoria de más de 55 años ha acumulado como compositor 500 canciones acreditadas ha vendido más discos que los Beatles o Elvis Presley con más de 120 millones de álbumes de venta en América Latina entre sus éxitos destacan detalles emociones amada amante amigo propuesta Lady Laura y mujer pequeña bueno ahí conocíamos un mundo más acerca de las relaciones de sus esposas de además los temas que compuso en memoria de su esposa y bueno lo que les decía cuando él tenía 6 años una fiesta de un patrono en Brasil en el lugar donde él vivía pasa una locomotora a vapor y lo atropella no te estoy no te estoy molestando precisamente él sufrió este accidente cuando tenía 6 añitos y lastimosamente él pierde la pierna desde la rodilla hacia abajo y desde los 6 años utiliza una protección como hay mucha gente que eso recién se está enterando ahora yo lo sabía mi vieja ahora si le voy a contar en la noche porque a mi mamá le encanta Robert Tocano increíble a los 6 años en un accidente no sabía una locomotora solo tu pierna brother o sea es porque tienes que nomás tienes una misión en la tierra para quedarse imagínate 6 añitos una locomotora increíble y aún así este señor salió adelante más de 100 millones de hijos de mía una locura una locura un genio podemos escuchar sus mejores canciones y yo sé que muchos jóvenes muchas personas que están mirando ahorita van a decir Jesús canta él hay tantas canciones que nunca la conocía a ver escuchámosla de un lindo día y fui feliz con tu querer amada amante amada amante yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar amante 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 y así más fuerte tú eres mi hermano del alma realmente el amigo de esos juzgados y los blancos que ya se olvidan no sé si gusto más de mí o más de ti ven que esta sed de amarte me hace bien yo quiero amanecer contigo amor te imagino tantas cosas quiero siempre más tú eres mi dulce desayuno mi pastel perfecto mi bebida preferida el plato predilecto yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija de mañana a tarde o noche no hago dieta y ese amor que alimenta mi fantasía el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor que noche bella presiento que tú estás en esta estrella el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía el gato que está triste y azul oye eso entre uno de los tantos entre tantos éxitos que él ha tenido conocidos a nivel mundial con los más de 100 220 millones de discos vendidos pero son alrededor de 250 temas que no salieron nunca de Brasil porque no fueron no se hizo la traducción a español para el mercado hispano simplemente te quedó en realidad imagínate que son claro oye ahorita ya recapitulando todo lo que decía ya sé realmente para mí triste la historia y qué fuerza del hombre de seguir haciendo lo que él hace contaba la historia de que su mujer fallece la primera de cáncer su tercera esposa también fallece de cáncer luego de esto él es obligado porque se lo obligó a reconocer la paternidad del hijo que tuvo con María Lucía no me acuerdo creo que ese era el nombre cuando él tenía 25 años entonces se lo obligó a reconocer la paternidad y luego de dos días de él haber aceptado y haber reconocido se muere la María Lucía de cáncer de mamá también en serio qué complicado y agregado a todo eso su mamá sufrió complicaciones respiratorias y fallece también agregándole a todo el cuadro y su hijo uno de sus hijos trató de seguir este hijo trató de seguir su carrera pero es vendedor de vehículos nunca tuvo el estupo que era y es raro porque bajo como se puede decir es como Julio Iglesias el Julio Iglesias antes era horrible lo que cantaba bueno ahora igual pero le ayuda a su papá en algo y acá es como que tal vez su papá dijo si quiere solito mi hijo para que valore y nosotros como homenaje a este gran artista invitamos a Bob Marley que le va a hacer un homenaje adelante con esto nos vamos a un corte adelante Bob hoy garachis garachis hoy va a cantar una canción de Roberto Carlos o sea no puedes perder este momento memorable más de 500 billones de discos benditos aquí en mar tú eres mi amigo del alma mi hermano querido dale voz por seguir papá tú eres novio de mi hermana conociendo al artista la voz no no no